Bien, y ya se ha designado a la jueza que va a reemplazar al juez Richard Concepción Carguancho. Se trata de Elizabeth Arias Quispe, y ella va a estar en el juzgado de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional tras la separación del magistrado de la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori por el caso Cocteles. Según un diario local, el despacho de Richard Concepción Carguancho ya remitió todos los expedientes relacionados a la investigación seguida contra Keiko Fujimori y los demás investigados en el caso. Como sabemos también sus asesores que están purgando prisión preventiva. Arias Quispe ordenó a la Fiscalía en noviembre del 2017 concluir la fase de investigación preliminar que se le sigue a Keiko Fujimori y su esposo Marvito por el caso Cocteles. Así que ya tiene entonces nueva titular, nueva magistrada, esta área de la Sala Penal Nacional. ¿Qué va a ver? Ahí está el rostro de la persona encargada, Elizabeth Arias. Es el nombre de la jueza que recibe esta importante misión, decidir sobre el caso Cocteles y también el futuro de Keiko Fujimori que como sabemos está con prisión preventiva. Se le recusó al juez Carguancho y el Poder Judicial accedió al pedido que hizo en este caso el abogado de Jaime Yoshiyama y ha sido retirado del caso y ahora la jueza Elizabeth Arias es la que asume este encargo. Este trabajo del caso Cocteles y también toda la investigación que está realizando la Fiscalía sobre los aportes que recibió Fuerza Popular en ese entonces Fuerza 2011 cuando candidateaba a la presidencia de la República Keiko Fujimori como líder del Partido Naranja. ¡Gracias!